...públicos y me llegó de parte de la promotora, de hecho. Sí, a ver, a ver, a ver. De Carmen Ballera, sí. ¿Para, vamos? Espera, que he perdido. A ver, empezamos. Sí, nada, esto es como conversación de vosotras. Sí, ya está, entonces lo primero es igual presentarte y en qué proyecto estás colaborando. Vale, bueno, pues yo soy Candelas y estoy colaborando en el proyecto de sociedades inclusivas sobre lenguas de menor discusión y mujeres migrantes. ¿Y cómo está siendo esta experiencia de colaborar en una aventura como esta de la Oro de Ciudadano? Pues muy positiva. Es mi primer día, entonces tampoco tengo mucha visión, pero hasta ahora ha sido muy positiva. Creo que es un ambiente muy abierto en el que, ya digo, yo he llegado hoy y enseguida me he puesto a participar como si hubiera estado también en la primera fase y, pues, no sé. Aparte que el proyecto me parece una idea muy bonita, positiva en general la experiencia. Sí, claro. Pero bueno. ¿Cómo es esto de trabajar en equipo así, de forma, qué estáis haciendo, qué se está sorprendiendo de toda esta experiencia? Pues a mí me sorprende, pues eso, que el ambiente, ¿no? Que es muy abierto y muy dispuesto a escuchar y a que nosotros participemos, que yo creo que también es un poco lo que se busca. Entonces, en ese sentido es favorable. Yo creo que es lo que más me ha sorprendido. Pensaba también que iba a estar más cortada o que iba a poder participar menos. ¿Y crees que el proyecto va a tener continuidad, más allá de estos fines de, bueno, de estas dos días? No lo sé, pero creo que nuestro proyecto está pensado para ello. Porque una de las cosas que sí que comentamos es que estos, al final, es un tiempo muy reducido y que sí que nos gustaría que la tuviera, desde luego. ¿Y cómo crees de valioso, no?, que una experiencia como esta pueda desarrollarse en la universidad? Pues un choc, yo consideraría que es muy favorable, tanto para la sociedad, como para el fomento de la colaboración ciudadana, como para los estudiantes más enfocados, para aprender a trabajar en mi equipo, a dialogar, a preocuparte por temáticas sociales, por tu sociedad, del área en la que vives y convives. Así que yo creo que sería interesante implementarlo. Pues ya, muchas gracias. Gracias, Fernando.